Enfrente al alba ¿Cuándo empezó esta onda de la música? ¿Cómo entró a usted? ¿Cómo entré en contacto con la música? Me parece que fue hace 12 años cuando escuché una banda que se llamó King One F2 Mientras sonó la forma de tocar de baterista, lo imité Después hice unas cosas para obtener una batería Después ya no me complací Aprendí a tocar la guitarra y estoy estancada en la guitarra Ahorita que me dices de este señor Travis Baker, que es el baterista Era una onda como un punk, neoponcito, poncito fresa Toma la guitarra ¿Cuál fue el sonido, el primer sonido que quiso tal vez imitar o aprender? Fue el punk Alstor de Nirvana De Nirvana Y bueno, en ese proceso, poco a poco, como dijo, se fue apoderando la guitarra de usted ¿Hacia dónde se fue su ritmo, su composición, su lírica? Es muy curiosa esa pregunta que te voy a decir ¿Por qué? Porque abandoné la guitarra por un tiempo Ya Me sentía inconfite No podía sentirme seguro a la hora de escribir algo Porque lo consideraba yo muy joven también Que el sonido Y puedo decirle a los demás Entonces, eso me hizo empezar a leer Leemos algunas obras Y de allí surgió algo de lo que estamos tocando ahora Ok Me comenta eso que fue ese cambio Ese traslado de ritmos Y me dice que es el sonido de ahora ¿Cuál es el sonido de ahora? El sonido de ahora yo lo podría denominar Sino folclórico urbano ¿Por qué? En primer lugar Yo considero que el folclor es el hombre mismo Nosotros somos el cuerpo transformador más importante Entonces, cualquier manifestación que se registre es folclor No simplemente el folclor es un instrumento o un conjunto de normas Que mantenga un ritmo y una tradición El folclor somos nosotros mismos Entonces, asumiendo que es así esto Mi música es folclórica Porque es algo nuevo que estamos creando Y es urbano porque está surgiendo en el seno de la capital de Calama ¿Por qué la considero folclórica urbana? ¿Cuáles son las más grandes influencias que recibió para poder llegar a este sonido? Jim Morrison Jim Morrison Tim Floyd Led Zeppelin Led Zeppelin Le parece The Beatles Los clásicos Ok, ahora, ¿en este proceso ha experimentado por lo que entiendo? ¿Ha pasado por diferentes ritmos? Hoy... hoy venimos a una presentación de un disco de un LP o de que es... cómo se puede llamar Es una sesión en vivo del álbum, el álbum que estamos presentando y así es, es el material de lo que estamos trabajando. Ok, mi pregunta era por eso, ¿qué canciones, qué tipo de músicas son las que vamos a encontrar referente a lo que me estaban diciendo de las influencias que ahorita repasó? ¿Qué tipo de canciones son las que son? No puedo decirte certeramente qué tipo de canciones son porque en el estado en el que se encuentran ahora son con pocos instrumentos, todavía no es una banda, ¿me entiendes? Entonces el sonido es incierto, es incierto todavía, sin embargo es algo acústico, lo que inmediatamente se percibe es algo acústico que se puede disfrutar con poca gente, Tienes algo como muy privado, algo íntimo y los temas que abordamos allí son experiencias que a mí me han pasado y van desde el sexo, desde la conspiración a la muerte y muchas respuestas. Ok, hablando de eso, de las letras, de dónde surge, el proyecto, casi todos, más bien todos los proyectos tienen la necesidad de contar algo, ya sea protesta, ya sea amor, Bueno, en este caso tú personalmente nos puedes hablar de una canción, que es la canción que tal vez ahorita van a grabar y vamos a poderla disfrutar, Pero quiero que sea la canción estandarte en el sentido de que mi carta de presentación, quiero que la gente me conozca con esta canción que creo que es la mejor hasta el momento para que conozcan mi proyecto y pueda yo sumar más gente a que me escuche. ¿Cuál sería? Y dependientemente de cuál sería, de qué va y cómo fue que la creaste. Sin duda alguna sería la de Sara, trata de un personaje que vive aquí en el estado, que se dedica a practicar marihuana y mandronas, la conocí en una fiesta hace cuatro años aproximadamente, Era la graduación de un amigo, y llegó a este chico, me voy a llevar a las espaldas, y se nos hizo asombrosos a todo eso, ¿verdad? Entonces, me voy a ver aquí, que se, ya no sé, 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 ya no sé. Bueno, pues ahí gale Sara, si me estás viendo, no eres tú, es otra Sara, así que no me confundas. Ahora, sus letras, esa es con la que tal vez te quieres presentar y que la gente quiere que ahorita te escuche, ¿no? Ok, ¿cómo fue tu proceso de ocasión? ¿Cómo fue? ¿Cómo te sientas, analizas todo, agarras la guitarra y empiezas a hacer algunos acordes o cómo es? Ha variado, ¿sabes? No ha sido el mismo siempre. Lo que, es que si yo te digo eso, revelaría mi secreto. Ah, ok, ok. Lo que sí, lo que sí voy a decir, lo que sí voy a decir es que me gusta tomar nota de muchas de las conversaciones que me llaman la catía. Entonces, al final, tengo un texto con expresiones ambiguas esperando ser ordenadas. Entonces, comienzas a experimentar con eso, a ordenar, a ordenar algo que tenga sentido para ti y si no, añades algo o quitas algo hasta que ya sea lo que quieres decir. Y tienes que pasar un buen rato, un acorde, hasta que te sientas seguro de cuál te sientas. Porque puedes quedarte días, meses, y quedarte en el acorde, tiene uno que se pierde seguro, que se sienta seguro de qué es difícil. Sí, es algo de niños, es algo rúdico. Esto, ok. Ahora, ¿dónde pueden encontrar material tuyo? ¿Ya está disponible en alguna red social o en un espacio? Sí, de hecho, pueden buscarlo en SoundCloud, Instagram, Facebook y en YouTube. Aparecemos allí como de Julia Cruz o TJC, así es. Ok. Bueno, señor, un mensaje para toda la gente que nos está viendo para que disfrute tu material, para que se aproxima tu material. Pues, pueden entrar directamente a SoundCloud y en YouTube también traemos el fruto de una sesión en vivo que se llamó en el bar de la Tazca, como algo popular, aquí en la ciudad. A mí me convence. Por eso, les sugiero que se den la vuelta y que dan el video, que es de esos lados. Que lo disfrutan, si no, no pasa nada. Seguimos en lo mismo. Muy bien, yo soy Julián Cruz, amigos. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!